Para la volea de ataque vamos a tener en cuenta, en este caso, un back swing mucho más amplio. Traer el golpe desde más atrás, el punto de contacto adelante del cuerpo y la terminación empujando mucho hacia adelante. Vamos a verlo. El jugador Miguel Lamperti nos muestra la volea de derecha de potencia. En este caso, a diferencia de la volea de bloqueo, el jugador lleva la raqueta atrás del hombro. Abre muchísimo más ese golpe con mayor back swing. La mano izquierda señala la pelota, el punto de contacto es adelante del cuerpo, la terminación es al frente. Y noten cómo le pasa todo el peso del cuerpo hacia adelante. Importantísimo distinguir entre una volea de bloqueo y una agresiva, como el jugador lleva la raqueta mucho más tiempo atrás. La carga para tener mayor potencia. Cuando el jugador lleva el golpe hacia atrás, lo que genera es mayor velocidad. Y cuando termina mucho más adelante, es lo que le va a dar la profundidad al tiro. Por eso recuerde, a mayor amplitud en el golpe, mayor velocidad. Y a mayor terminación, mayor profundidad. La volea agresiva, la volea de ataque. Importantísimo cargar mucho la raqueta atrás y pegarle como en este gráfico. La volea paso por paso, nos la va a mostrar de nuevo Miguel Lamberti. Fíjense el armado. En este caso, la raqueta sí va mucho más atrás. Noten cómo la mano izquierda comienza a señalar a la pelota. Y el golpe se va a comenzar a desarrollar hacia el frente con mayor amplitud en la preparación o back swing. En el punto de contacto con la pelota, lo hace adelante del cuerpo. Noten claramente cómo la raqueta vino desde atrás hacia adelante. Y todo el brazo prácticamente extendido para lograr un mayor brazo de palanca. Y el brazo izquierdo comienza a salir hacia atrás, generando la reacción del golpe. Vamos a ver ahora la terminación del golpe de la volea de derecha agresiva. Fíjense en el dibujo del recorrido de la raqueta, cómo salió hacia adelante. El peso del cuerpo distribuido entre las dos piernas. En este caso, la base es muy amplia para no perder la estabilidad. Y el brazo izquierdo comenzó a salir hacia atrás para mantener la reacción y el equilibrio del golpe. Ahora vamos a ver cómo, abriendo un poquito la cara de nuestra raqueta, podemos bolear con un poco de efecto y así complicar más a nuestros rivales. Vamos a ver la volea de definición de derecha. En este caso, lo tenemos a Miguel Lamperti, ahí con esa volea de revés. Matías Díaz juega su bandeja. Y volea de derecha, dos paredes y definición. Arnaldo, calidad y precio en Munro, Martínez y Olivos. Club de Padel Teléfonos en Vicente López. Seis canchas cubiertas, microestadio de cristal, torneos, clases y centro de entrenamiento más importante de la Argentina. Cursos intensivos para profesores, monitores y entrenadores. Título oficial de la Asociación de Padel Argentino. Cursos en Argentina y en España. Más de 7.000 profesores preparados desde 1985. Conozca la nueva línea de paletas Class One. Acérquese a nuestro showroom en el Shopping Caballito, Rivadavia 5108, subsuelo local 12. O visite nuestra página web www.pointsport.com.ar donde podrá ver nuestro local y contactarse con... FEMAC, diseño y tecnología en Padel. FEMAC, la mejor elección. Seguimos en Padel para todos, ahora tenemos... Escúcheme, escúcheme, hasta los perros no vienen a ver, miren lo que es este. Una cosa, el Ronia, el Ronia, que siempre es fiel. Fiel. Cuida el estudio, él cuida el estudio. Vamos, Ronia, entonces. Se está rajando una pulguita, querida. Bueno, tenemos acá a Castelote, mi amigo Castelote. 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 Bueno, dígalo como quiere usted, está bien. Castelote. Bueno, ¿a quién me enteraste? Estaba me enterando a Lamberti, que nos mostró la clase recién, de la bolea, ¿no? Por supuesto, ¿eh? Bien, él estuvo con... Y otros jugadores, Lozada, bueno, Escalante, que está jugando en España. ¿Estuvo con usted en Francia, por ejemplo? Estuvo con nosotros, sí. Son dos bajos. Son dos bajos, recorriendo el mundo. Qué bacanas que son. Bueno, fenómeno. Quiero ver los chicos del ACP. Estuvieron el domingo ahí jugando en el Morseal Stop con nuestro amigo Raúl, que siempre nos invita al cortado. Vos le pedís un cortado, te regal el café, la leche te la cobran. Es así, viste. Algo te tiene que ver. Bueno, Raúl, amigo. Bueno, los chicos divirtieron estas escuelas. Bueno, esta iniciativa del ACP es importantísima, bueno, porque a lo que le falta al padre en realidad es el tema de los juveniles, los chicos, y que se inician en el deporte. Es un deporte de muchos veteranos, y bueno, estamos necesitando lo que es la cantera, ¿no? Es lo que decimos siempre. Usted no juega más, yo no juega más. ¿Quién juega acá juega? Los chicos. Hay que darle bolilla a los chicos. Bueno, ¿tiene algunas notas, Carlos, ahí? ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasaba con los chicos domingo. Vamos a ver. Los que jugaban, los padres, los que hablaban, los... Intensantísimo. Dando un entrenamiento, un lindo día. Los chicos contentos, se están divirtiendo, que es lo principal, como todos padres. Hay que divertirse, no hay que competir. Competir lo segundo, lo primero es pasarla bien y que los chicos estén contentos. Estamos nuevamente con los encuentros menores, organizados por la CSP. Es una iniciativa grande para los chicos. Contame, ¿cómo ves a los chicos, Lili? Muy bien, cada vez mejor. Hola, hola. Probando. ¿Te gusta venir a los dos hijos a jugar? Sí, me gusta. ¿Eh? Sí, me gusta. ¿Qué categoría estás jugando? K7. ¿K7? Sí. ¿Quién es el profe? Mariano. ¿Eh? ¿Cómo te trata el profe? Bien. Un parate bastante grande, desde el último que hicimos hasta ahora. Pero bueno, vamos a ir de a poco, juntando los chicos como siábamos el año pasado, que teníamos muchos chicos. Bueno, espero poder cambiar, aunque sea un poco más tarde, el horario de los encuentros, porque pura y exclusivamente esto depende de los padres. Si los padres no se levantan y no traen a los chicos, esto no funciona. Así que voy a ver si puedo cambiar el horario para darle fuerzas a los papis para que traigan a los chicos. Y nada, los espero el 30 de mayo en La Barra para hacer el segundo encuentro. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Bueno, tenemos unas imágenes que estamos viendo ahora, de lo que fue un curso, el curso en Valencia, ¿sí? Importantísimo esta ciudad, mientras estamos viendo estas imágenes, ¿sí? Así que es algo increíble la cantidad de clubes que hay, la cantidad de clubes que se están construyendo y sin duda es la ciudad de España donde más crecimiento tiene el padre. ¿Por qué el alambre blanco? ¿Para aprovechar la luz? ¿Para qué se lo pide? Ah, bueno, son características de los clubes, en particular está pintado con el alambrado blanco que no es frecuente, ¿no? No, acá no tenemos ninguno, yo sepa, pero está bueno porque aprovecharía la luz. Está bien, bueno. Muy lindo. Así que los cursos bien. Todo muy bien. Sí, seguimos preparando monitores, así que el 28 de mayo el próximo en Madrid junto con el Campeonato de Profesionales en Ciudad Raqueta, que es un lugar con casi 40 canchas de pádel y tenis, ¿eh? ¿40 canchas? Dice, ¿qué? ¿Qué cancha aquí le haces? 38, no llega más. Una hora, va, ahí viene esa tasa. Bueno, ¿recuerdos vamos a tener? ¿Vos le recuerdas? ¿En este bloque? ¿Sí? Así es, parece que sigue. Sí, estoy atento, escúcheme. Usted viene, claro, el avión, el avión, no sabe si está en la Argentina, en Londres, no sabe ni dónde está. Bueno, el recuerdo de hoy, ¿quién es? Bueno, tenemos un poquito de todo. Tenemos a Macri Rian, la tenemos a Robaletti, Gattiker, ¿sí? En el momento que jugaba con Alejandro Lasay, que es Cuba, Sanz, bueno, un montón de jugadores, pero algunas particularidades de las canchas, como eran, ¿sí? Se jugaba con alambrado bajo, con alambrado más alto, algunas particularidades que vamos a ver ahora, ¿eh? Hay un alambre de 1,5 más o menos. Es de 1,50, era en un momento. ¿Sabe que ahí la saco? Por 3. Por 1,5 la saco seguro. Bueno, entonces vamos a ver esas curiosidades del recuerdo. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.